Arranca los competidores de la décima competencia, el Laurel Dash Stakes, retrasa el 7, el que hoy es Sky No Falling, se queda en el último lugar, salta rápidamente Carotari a tomar la punta, ataca por la parte, está en el Comedy Town, en el tercero por dentro Grateful Bread, en el cuarto está Spike Craft, en el quinto se moviliza Mata, luego trata de hacerlo por la parte, está en el que hoy es Sky No Falling y se queda el número 1, Joss Wayne Smile, en la última colocación, domina Carotari en 22 exactos, el primer cuarto de milla, Comedy Town viene a presionarlo, está solamente a medio cuerpo, en el tercero Grateful Bread por dentro, en el cuarto Spike Craft, quinto intenta acercarse al ejemplar Mata, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinlico, es la penúltima de la tarde, Carotari está adelante, insiste, Comedy Town en el tercero viene atrapado por la baranda, Grateful Bread trata de buscar un pase y busca fuera su jinete, Carotari está en punta, sigue la presión de Comedy Town a Comedy Town contra Carotari que se defiende, domina Carotari, insiste, Comedy Town por fuera, Comedy Town a cabeza, Comedy Town por fuera contra Carotari, en gran final, por dentro ganó Carotari, segundo Comedy Town, tercero para Grateful Bread, tremenda victoria de Kendrick Armuche.